Bueno, cambiamos de tema para hablar del Día del Estudiante, los festejos y qué pasaba en una parte de Mendoza, en la terminal de colectivos. Ustedes saben que uno de los puntos tal vez elegido por los jóvenes, el más elegido podríamos decir hasta ahora, es el de las localidades de montaña. Potrerillos aparece en escena como el gran protagonista, por lo tanto los chicos esta mañana se reunieron, muchos de ellos en la terminal, ya para tomar el colectivo e irse hacia esa localidad. Bueno, allá estuvo nuestro compañero y colega aquí del 7, Juan Sereda, hablando con los chicos, con los estudiantes, mate en mano, hamburguesas, cómo la van a pasar y cómo planean celebrar el día durante este 21 de septiembre. Hoy vamos a tomar mucho mate, probablemente la noche vamos a escalar algún cerro, queríamos ir al de los 7 colores. Ah, ¿se quedan toda la noche? Sí, vamos hasta el sábado. Perfecto, ¿y qué? ¿Alquilaron una cabaña o tienen la cabaña alguna amiga? Es una casa al lado de unos parientes de ella, así que vamos a pasarla bien y también tenemos una fiesta. Es el viernes la fiesta, pero bueno, la verdad no tenemos mucha idea porque no conocemos, así que bueno, está bueno para probar cosas nuevas. ¿Y la comida, qué piensan comer en estos días? Porque son tres días que, nada, ¿quién cocina? ¿Qué tienen pensado hacer con eso? No, o sea, planeamos hacer un par de comidas y llevamos una llelera llena de cosas, pero más o menos tenemos pensado todas hacer algo y repartirnos las tareas. Hamburguesas, milanesas, de soja porque tenemos una vegetariana. ¿Quién es la vegetariana? A ver quién. Bien, a ver, con el tema de ser vegetariano, ¿se te complica que tus amigas te acompañan en esa? ¿Te sentís media sola? Por suerte me apoyan mis amigas, hay apoyo, no me puedo quejar, la verdad es más, o sea, ellas son las que cocinan porque yo soy un queso para cocinar, sinceramente, así que sí, sí. Por ejemplo, ¿las hamburguesas las hacen a la parrilla? Ahora tenemos pensado hacerlo, sí, a la parrilla, ponerle pizzas también, tenemos pensado hacer caseras y hemos estado pensando de hacerlo en la parrilla. ¿Y la parrillera quién es? Yo. O sea, te das maña con el fuego, oye. Sí, 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 un poco, un poco. Vamos a potre. ¿Y qué tienen pensado hacer en el día? Ah, unos matecitos, tranqui, por la carta, qué sé yo. ¿Hasta qué hora se van a quedar? ¿Hasta las 10? No, hasta las 7, 7 y media, 8 por ahí. ¿El pasaje, el precio del pasaje? 300 pesos cada pasaje. ¿Llevan alcohol? Eh, que yo sepa no, estamos tranqui. ¿Cómo que vos sepas, no? Es que no organice nada. ¿Tienen pensado comprar allá algo así? No sé, no sabía decir, depende. Es una birra como mucho, pero... ¿Tienen en cuenta los controles policiales, no? Que van a estar recontrolando, no tienen otras cosas que se puedan llegar a encontrar ahí. No, no, estamos muy tranquilos. ¿A dónde viajen? Vamos a Potrerillos, al dique, toda esa zona. Dijimos, ya hemos comido media tarde con una temática y es del color. A ver. A ver, a ellos le tocó la violeta. A mí azul y a mí amarillo, entonces cada una lleva como algo de ese color. Ah, está bueno, o sea, y ponelo, vos amarillo, ¿qué llevas? Llevo papitas lace, unos aritos como de seguridad que también son amarillos, jugo, todo color amarillo. Estudian y con las épocas de exámenes que estamos ahora, ¿cómo hacen? ¿Cómo es eso? La movida de estudiar mientras vas a festejar. Y ahora también nos quisimos tomar el día porque está bueno para festejar, pero tampoco, o sea, estamos tranqui, tampoco estamos con tantos exámenes todavía, así que bueno, estamos aprovechando. Sí, vamos a Potrerillos, ahí al lado del dique, y tenemos algo para hacer hamburguesa y ensalada. ¿Quieren quedarse todo el día, hasta mañana, alquilaron? No, nosotros no alquilamos, pero conocemos a varias gente que se queda ahí, en Las Vegas, más que nada. Y sí, vamos a comer unas hamburguesas.